Hola, como en cada emisión te invito a conocer las noticias más relevantes de las tunas en la última semana y que publicamos en www.tiempo21.cu. Ya comenzamos. Como parte de una visita gubernamental, el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez recorrió sitios de interés socioeconómico de la provincia de las Tunas. En el popular barrio México de la capital provincial, el también primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, conoció sobre las obras que allí se impulsan en aras de reanimar la comunidad, al tiempo que intercambió con los vecinos de ese reparto. Asimismo, Díaz Canel Bermúdez llegó hasta las instalaciones del mercado agropecuario de nuevo tipo El Mambí y hasta el polo productivo de Fleitas en el municipio de Manatí. Todos los detalles en www.tiempo21.cu. Un total de 33 autores integrarán la antología de Cuento Breve Cubano, que verá la luz próximamente a través del editorial Avatares de Colombia, bajo la codirección editorial de Jonathan Alexander España y Lester F. Ballester como compilador y editor invitado. De esta forma, el joven autor tunero Lester Ballester, miembro de la filial de la Asociación Hermanos Aís en el territorio, firma otro texto. Ahora, con el propósito de publicar y difundir una muestra de lo que en materia de Cuento Breve trasciende en la isla. Sheila Arteaga amplía en nuestra web. Con el reordenamiento monetario impulsado en el país a partir de enero del actual calendario, el sector del comercio y la gastronomía ha sufrido varias transformaciones y con ellas la elevación de los precios. Julián Velázquez nos acerca al tema y el trabajo disponible en tiempo21.cu y en nuestro canal de iUX. El perfeccionamiento del sector de la gastronomía en las Tunas avanza indetenible, aunque cada vez son menos las personas que pueden llegarse a esas instalaciones a consumir por los altos precios. Hoy estos establecimientos gastronómicos convertidos en unidades empresariales de base no se diferencian a los particulares. Las ofertas de una línea económica dirigidas a una buena parte de la sociedad ha desaparecido. No todo el mundo tiene la posibilidad de tener un salario lo suficientemente bueno como para poder tener acceso a esas cosas. En cuanto al problema de los precios, sí se ve que hay ciertas alteraciones. Para mí es tan alto porque yo soy jubilada. Cada 7 de diciembre en Cuba se recuerda a los héroes caídos en misiones internacionalistas. En esta ocasión los habitantes de las Tunas peregrinaron desde el céntrico Parque Maceo hasta el cementerio Vicente García. El fotorreportaje de Rey Betancur nos acerca a este significativo momento. Recuerda que estamos en Instagram como tiempo21cuba. Paulatinamente llegan a las Tunas los atletas de esta provincia que representaron a Cuba en los primeros Juegos Juveniles Panamericanos de Cali en Colombia. En la emblemática Plaza Martiana familiares y amigos acogieron al luchador Liober Betancur y a Luis Joel Ceballos, entrenador de pentatlón moderno. Antes había arribado a esta ciudad el beisbolista Carlos Rafael Rodríguez. Y Ariliane Escolar y Diana Leivas y Marcos Rojas deben llegar a esta urbe antes de que finalice el 2021. Gretel Tamayo ofrece detalles en tiempo21.cu. El barrio México de esta ciudad continúa sus transformaciones y en el actual mes de diciembre contará con un nuevo proyecto cultural en la llamada Cuchilla de las Calles Joaquín Agüero y Nicolás Heredia. El proyecto se sustenta en el mejoramiento del entorno de todo el barrio desde el punto de vista ambiental bajo la dirección del destacado artista de la plástica Noverolano, Miguel Díaz Nápoles. Amplía en nuestra web. Y con nosotros tienes al alcance la actualidad noticiosa. Somos Tiempo 21 Cuba, el medio en la red de Radio Victoria, la emisora provincial de las Tunas. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Y no olvides dar me gusta y comentar. Antes de despedirte, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones. Yo soy Natasha y te espero la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!